Disculpen, jóvenes, vengo en son de paz. ¿Les importaría alguno de ustedes encender alguna luz, una hoguerilla, algo? Porque es que no veo absolutamente nada. ¿Hola? Anda, cómeme los huevos. Me cago en la puta, uno no puede ser amable hoy en día. Iros todos a tomar por culo. ¿Vais a empezar a calmaros todos una puta vez? O voy a tener que estar reventándose el culo hasta morir. No sé si lo sabéis, pero yo nacido en Carabanchel. Y allí las cosas son muy chungas. Como Manolito Gafotas. Manolito Gafotas era de Carabanchel. ¡Alto, gilipollas! ¡Infórmate un poco! Alex, ¿me oyes? La nueva tarifa 6.000 puntos tiene todas las llamadas ilimitadas. Por el amor de Dios. Almas nacionales 200 minutos, ni más ni menos. Y el ABCL con la instalación totalmente gratuita. ¿Le importaría decirme su nombre para poder dirigirme a usted? Mi nombre es Vete a tomar por culo. Yo es que me cago en Dios. ¡Iros todos a tomar por culo! ¡Hala! ¡Ya está! ¿Tranquilos? ¿Qué? ¿Os ha crecido un centímetro la polla? Yo ahora tranquilamente me voy a ir a mi puta casa a hacerme una sopa de garbanzos porque ya estoy muy... Yo es que no doy crédito. Tengo que subir toda esta mierda para mandar un puto mensaje que no hay cobertura en toda la isla. Sí, dígame. ¡Hola de nuevo! ¡Joder! Usted puede suscribirse y darle a like si le apetece. Si le ha gustado, incluso podría compartirlo con sus amigos. Y hasta luego, panadí hijos de...